Le está costando matar al universo de los viejos y dice, pero no puede destruir el sistema solar entero o la galaxia. Bueno, supuestamente él es bien superpoderoso. No sé qué tan fuerte, pero sí, lo es bastante. Y le aplicó la de Aerith al bicho, al voz física. Y lo otro es que él es un genio en todos los aspectos. Estas corporaciones vinieron y desarrollaron nuevas tecnologías, y en el centro de los viejos. Todo es bastante genial. Estamos muy early en desarrollo, pero estamos muy decididos de dónde va. No tenemos nada, pero por favor. Mi sombra está como largo. Porque ambos eran bien largos. O sea, las manos yo creo que le llevan la rodilla. Verga, verga. ¿Qué es esa vaina? ¡Es por verdad! ¡Es por verdad! ¡Es por verdad! ¡Es por verdad! ¿Tú, si, si, si! Si los reyes están... Pero, 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 se, pero, se, pero, se... Pero, pero, se, pero, se, pero, se, ¿eh? Pero, pero, se, pero, se, ¿eh? ¿Seguro que es eso? Un momento. Se puede ser de nuevo, se puede ser de nuevo. People are dying in the streets. ¿Cómo es? ¿Cómo no? ¿Te explicaría por qué? Ahora, Pedro y ¿qué? Pedro y ¿qué? ¡Oh! 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 Bueno, si de verdad es Perfect Dark, tendría sentido porque RedWare anda compartiendo fanarts de Perfect Dark en los últimos dos días. ¡Ey! No sabía. Son buen datos algunos me lo han dicho. ¿Tú? Digo, todo se puede predecir. Digo, lo de Sephiroth con el premio de Final Fantasy VII al inicio. Todo está preparado. Si lo piensas bien. O sea, yo creo que sí, eh. Pero de verdad es eso. De verdad es Perfect Dark. Ese rumor que están diciendo. O sea, yo creo que sí. Yo creo que sí. Salmo a ver, chicos. Fueron a... Están mostrando imágenes egipcios y no están mostrando a negros siendo faraones. Esto no va a envejecer bien. Ey, ¿qué pasó ahí? Yo no sé qué pasó ahí. Ey, repárate, internet. Ey, se está tildeando. Yo creo que es hora de... Están locos. ¿Viste? 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 Yo te dije... El secreto peor guardado. Veinte años. Veinte años. Veinte años. Yo no voy a creerlo. El secreto peor guardado. ¿Qué pasó? Westphalia. Quéotecate. Suscribete. Intentos,ターon. Quéotecate. 령. Pueden ap hacerlo. ¿Vistó? Gracias por ver el video.